... Recuerden ustedes que hasta el día 28 de diciembre... ...pueden ver esa exposición maravillosa de Andrés Carrasco... ...en la Galería de Arte de Ortega Brú... ...que nos va a hacer reflexionar... ...esas fotografías y esos textos maravillosos... ...sobre el tema del Sáhara... ...bien, vamos a hablarles ahora de la Universidad Popular... ...que somos todos... ...porque, ¿quién no está en un taller de la Universidad Popular? ¿Usted, por ejemplo? Pues todavía está a tiempo de apuntarse... ...a cualquiera de los talleres de la Universidad Popular... ...lo que quiera pueden encontrar en la Universidad Popular... ...vamos a hablar de ello, de la UPE... ...y lo hacemos con la delegada, en este caso... ...Mercede Sánchez, que la tengo yo aquí ya con nosotros... ...Mercede, muy buena... ...muy buena, saludada... ...le queda nada ya para apuntarse, ¿no? Encantada... ...ya queda poquito, pero todavía incluso la posibilidad de solicitar beca... ...también está abierto que este año lo tenemos... ...bueno, especialmente cuidado ese aspecto... ...para que nadie, nadie se quede en nuestro pueblo... ...sin un taller de la Universidad Popular... ...pues porque tenemos ahí un fondo, precisamente... ...que lo ha subvencionado CEPSA... ...para, bueno, para que revierta en nuestro pueblo... ...y en todo lo que es esa formación... ...y ese talante social y cultural... ...que tiene la Universidad Popular de San Roque... ...precioso proyecto... ...pues sí, y cuando has dicho que somos todos... ...a que sí... ...es que, bueno, es que te llega... ...te llega muy profundamente... ...porque todos, por activa, por pasiva... ...por la valoración que le damos... ...por el trasfondo que tiene... ...por esos valores transversales añadidos al propio taller... ...donde no solamente se trabaja la materia... ...se trabajan las relaciones... ...se trabaja la amistad... ...se trabaja la colaboración... ...yo lo he vivido, ¿sabes? ...muy especialmente... ...conozco el proyecto por dentro y por fuera... ...y siempre lo hice mío... ...la verdad que sí. ¿Es que los objetivos de la Universidad Popular son...? ...pues sí, a eso te iba... ...en cuanto a esos valores que... ...que unos se observan... ...y otros se sienten, ¿no? Los que se observan son los datos... ...los datos podemos hablar... ...que este año tenemos un volumen interesante... ...de matrícula... ...como son 2.347 aproximadamente... ...es una cifra importante... ...pero yo no me enfoco en eso, ¿no? ...aunque siempre nos llena de alegría, ¿no? ...porque es un aspecto... ...que marca la aceptación... ...que tiene la Universidad Popular, ¿no? ...entre todos los sanroqueños... ...esas matrículas evidentemente se corresponden... ...pues con unos aproximadamente... ...unos 200 alumnos... ...porque hay alumnos que se matriculan... ...para más de un taller... ...y bueno, aproximadamente... ...el montante que tenemos asignado para la beca... ...pues ronda unos 9.000 euros, ¿no? ...pues eso para paliar situaciones económicas... ...que aun cuando la matrícula de la Universidad Popular... ...ya sabemos que es un pago... ...es una matrícula prácticamente de un talante social... ...porque 40 euros... ...para 8 meses de talleres, evidentemente... ...si lo comparamos incluso con otro sitio... ...no es nada... ...entendemos que como está la situación económica... ...40 euros es mucho... ...y yo lo sé, lo vivo... ...porque estoy cercana a... ...bueno, a todas esas personas que... ...que tienen esas dificultades... ...y entiendo que para eso estamos aquí, ¿no?... ...para apoyar a nuestro pueblo... ...y en especial a esas personas que... ...que tienen esa dificultad económica, ¿no?... ...y además con un proyecto como es el de la UPE... ...que tanto enriquece a tantos niveles... ...en todos los sentidos, sí... ...a nivel social, es hasta saludable... ...si queremos llamarla así, ¿no?... ...cuántas personas, ¿no?... ...se sienten de una forma especial... ...cuando van a los talleres... ...cómo nos sentimos... ...cómo me he sentido yo... ...cómo monitora durante tanto tiempo... ...cómo te nutres, ¿no?... ...de esas personas, de ese ambiente... ...de eso que te transmiten... ...cuando el alumno te dice... ...sin decírtelo... ...que está pasando un buen rato... ...que está aprendiendo, ¿no?... ...y te lo agradece con su estar allí... ...¿no?... ...con mantenerse durante todo el curso... ...que eso sí es importante... ...llamar un poco a la responsabilidad... ...del alumnado... ...para que valore la... ...el trabajo que hacen actualmente... ...los monitores... ...de esfuerzo, de vocación, de voluntad... ...y entonces llamar un poco a la responsabilidad... ...de los alumnos para que... ...seas responsable, para que asista... ...y en el caso de que no pueda... ...que lo avise... ...que lo justifique... ...que sea de forma verbal... ...y que se involucre... ...que no es más que un pilar... ...es uno de los importantes pilares... ...que tiene la Universidad Popular... ...tenemos los monitores... ...como el pilar, ¿no?... ...que sostiene... ...y tenemos los alumnos... ...por supuestísimo... ...que es el que le dan sentido... ...y le dan vida... ...detrás está la institución... ...la institución que promueve... ...la institución que cree... ...en la Universidad Popular... ...de hecho... ...tengo la suerte... ...de que sea mi partido el PSOE... ...que tiene mucho que decir... ...en el inicio de estos talleres... ...los tiempos de vida de Castilla... ...y recordar un... ...un recuerdo especial... ...para ella, ¿no?... ...porque... ...todos hemos cogido en mucha... ...mucha parte ese relevo... ...que ella nos ofreció... ...que lo hemos hecho nuestro... ...y bueno... ...que aquí estamos para aportar... ...todo lo que podamos a la UPE... ...esa es mi ilusión... ...y afortunadamente... ...que este proyecto social... ...porque es un proyecto social... ...pues lleve... ...y llegue a buen puerto, ¿no?... ...con la aportación de cada... ...cada persona que pasa por la UPE, ¿no?... ...porque cada uno aportamos... ...algo, ¿no?... ...por eso digo que... ...la Universidad Popular somos todos... ...ahí está... ...todo el mundo es importante... ...Mercedes, yo sé que hay proyectos... ...y yo sé que... ...particularmente... ...tú eres una persona muy comprometida con ella... ...con la UPE... ...porque sé que... ...que forma parte de ti... ...lo sé positivamente... ...y... ...y bueno, en proyectos... ...una de las cosas es unificar un poco... ...o convertir... ...o tener una sede que no tiene... ...unificar los espacios... ...y en eso te puedo dar una... ...una primicia... ...que bueno... ...se ha considerado... ...que pues para darle forma a esa necesidad... ...de la UPE de unificación... ...de tener una sede como corresponde... ...y como merece... ...se ha pensado que... ...la antigua casa consistorial... ...sea... ...desde ya... ...desde que empecemos a darle vida... ...pues la próxima... ...la definitiva... ...si es posible... ...sede... ...de la Universidad Popular... ...en una plaza emblemática... ...en un lugar emblemático... ...en el casco antiguo... ...que vendrá además a dar vida... ...a todos estos espacios... ...que nos interesan... ...que los sanroqueños... ...eh... ...incurran en ello... ...estén ahí... ...y... ...y... ...y lo compartan... ...para de alguna forma también difundirla... ...hay que darle vida al casco antiguo... ...y la Universidad Popular... ...tiene ahí un papel importante... ...que hacer... ...estoy viendo yo la plaza de alma... ...en vera... ...así cuando ya se acerque la primavera... ...¿te imaginas? ...lleno de atriles de... ...con los lienzos... ...y la gente pintando... ...es que la Universidad Popular... ...tiene mucho contenido... ...tiene mucho que ofrecer... ...tiene también mucho que crecer... ...tiene también mucho que mejorar... ...entre todos... ...eh... ...tenemos que darle calidad... ...allí a donde estamos... ...eso es un... ...es uno de los... ...de los objetivos también... ...calidad tiene... ...pero siempre tenemos que poner... ...el listón más alto... ...y... ...yo estoy muy ilusionada... ...a Salvador... ...eh... ...es complicado... ...los tiempos que... ...que corren... ...con poco presupuesto... ...porque... ...es así... ...no vamos a negar lo que... ...lo que no... ...lo que es evidente, ¿no?... ...es complicado también... ...porque incluso... ...el ambiente social... ...está encrespado... ...porque es normal... ...ha sido complicado... ...el arranque... ...del primer mes de taller... ...porque... ...evidentemente... ...surgen... ...hay problemas... ...lo normal... ...hay fallos... ...que hay que ir... ...sorventando... ...pero... ...yo la ilusión... ...nunca la he dejado aparcada... ...la verdad... ...me da la vida... ...esta oportunidad... ...me la da también... ...mi partido... ...el PSOE, ¿no?... ...de poder... ...ser... ...concejal... ...de la Universidad Popular... ...y... ...y mi ilusión... ...esta apuesta... ...en aportar... ...todo lo que puedas... ...como un pilar más... ...como una más... ...apoyando el hombro... ...en los demás compañeros monitores... ...en todos los alumnos... ...en todas las personas... ...en todos los sanroqueños... ...que crean en este proyecto... ...aunque ahora mismo... ...no esté... ...en ningún taller... ...y... ...y contagiar... ...esa... ...esa ilusión... ...que tengo... ...hacer este proyecto... ...de todo... ...porque realmente... ...lo es todo... ...y todos somos responsables de él... ...desde la parcela... ...que nos toque defender... ...y... ...y yo creo que con eso... ...pues... ...hay una labor importante... ...que hacer... ...y bueno... ...ahí estoy... ...pues volcada... ...totalmente... ...por el proyecto... ...yo creo que precioso... ...es un proyecto muy bonito... ...muy vivo... ...eh... ...y además hacer funcionar también... ...ese... ...ese... ...ese edificio... ...no que está ahí... ...y que... ...está además en un sitio... ...idóneo para albergar... ...lo que va a albergar... ...el proyecto social... ...de la Universidad Popular... ...y darle vida... ...dadle vida... ...dadle contenido... ...dadle cultura... ...dadle tradición... ...dadle música... ...dadle baile... ...dadle cerámica... ...todo... ...dadle todo... ...y la Plaza de Armas... ...que sirva de escenario... ...de todo... ...sí que ahora... ...en vez de la Plaza de Armas... ...sea la Plaza de la Cultura... ...de la Educación... ...exacto... ...que bonita... ...de la artesanía... ...de las tradiciones... ...del folclore... ...del pueblo... ...en definitiva... ...esa es el alma... ...¿no?... ...que debemos de... ...de utilizar... ...a partir de ahora... ...se está estudiando también... ...está el proyecto ahí... ...y estudiando... ...bueno... ...que... ...ese edificio... ...lo digo... ...por lo que estarán pensando... ...bueno... ...el ayuntamiento... ...es un edificio... ...antiguo... ...es un edificio... ...está realmente descentado... ...pues claro... ...que sí se ha pensado en todo... ...¿verdad?... ...pues claro... ...bueno... ...hay que... ...ahora hay un proyecto... ...en el que se va a estudiar... ...precisamente... ...pues... ...habilitarlo... ...para que no haya ningún tipo de barrera... ...para las personas con discapacidad... ...eso es un detalle... ...que no se me puede además escapar... ...teniendo en cuenta... ...yo vivo... ...el mundo de la discapacidad... ...como presidenta del consejo local... ...y bueno... ...es una de las cosas... ...que primero se me vino a la cabeza... ...hay que estudiar esto... ...y hacer un proyecto... ...con vista... ...pues hacer por ejemplo... ...un ascensor... ...para la planta de arriba... ...en fin... ...esto es algo... ...que hay que ir dándole forma... ...entre todos... ...sobre todo los técnicos... ...deben de estudiarlo... ...y todas aquellas personas... ...que quieran aportar ideas... ...sobre esto que... ...hemos dejado encima de la mesa... ...estamos abiertos... ...aquí nadie tiene por qué... ...dar la última palabra... ...esto es del pueblo... ...y es para el pueblo... ...entonces... ...bueno... ...es una idea que está ahí... ...que le vamos a dar forma... ...pero que estamos abiertos... ...a cualquier tipo de... ...de idea... ...de... ...de todo... ...lo que será... ...ay qué alegría... ...me da alegría... ...¿sí? ...de verdad... ...sí... ...me da mucha alegría... ...pues por eso quería compartirlo contigo... ...con todos los sanroqueños... ...me da mucha alegría... ...porque... ...es un proyecto... ...muy bonito... ...es un proyecto que... ...que... ...que... ...de verdad merece la pena... ...de que lo conozcan... ...de todo lo que se aporta... ...de todo lo que nos aporta... ...eh... ...la Universidad Popular... ...y yo... ...a toda esa gente que al menos está viendo... ...que dice... ...que dice... ...va a Universidad Popular... ...yo... ...les animaría... ...a que por lo menos se acercaran... ...que se acerquen... ...que se acerquen por lo menos... ...no... ...porque de verdad que no se van a arrepentir... ...no... ...para nada... ...eh... ...cuando se acerquen... ...si lo viven de verdad... ...se enganchan... ...es como un gran corazón... ...que late... ...al ritmo de todo... ...verdad... ...pues sí... ...y además es que inspira... ...no solamente late... ...sino inspira... ...quien se acerca y entiende el proyecto... ...viene con nuevas ideas... ...para enriquecer el proyecto... ...eso lo hemos visto... ...en los mismos alumnos... ...en personas que se acercan... ...se sienten cercanas... ...y presentan sus proyectos... ...eh... ...proyectos tenemos muchos... ...a ver si el tiempo... ...con el tiempo se irán dando forma... ...a todos... ...proyectos muy bonitos... ...desde la vocación... ...desde el voluntariado... ...proyectos que vienen un poco a... ...a elevar ese... ...ese nivel cultural... ...y educativo... ...de nuestra población... ...que tengan inquietudes... ...eh... ...a formar... ...eh... ...a compartir... ...a participar... ...es un proyecto que... ...que toca a todos... ...una serie de valores... ...muy positivos... ...que van a revertir... ...pues en la salud de nuestro pueblo... ...a todos los niveles... ...sin duda... ...Mercedes muchas gracias... ...gracias a ti Salvador... ...y nosotros nos marchamos ya... ...les vamos... ...a dejar... ...eh... ...eh... ...bueno pues con la música... ...eh... ...y con... ...bueno pues... ...alguien que... ...que es de... ...de nuestro CAI... ...no... ...con el Celu... ...el amigo Celu del barrio... ...eh... ...que les trae una canción muy bonita... ...con ella les vamos a decir adiós... ...pero recuerden que mañana volvemos a estar... ...con todos ustedes... ...en una mañana distinta... ...será de martes... ...hasta mañana... ...el próximo... ...muy Gracias por ver el video.